amados hermanos buenos días qué tal cómo están cómo se encuentran cómo han amanecido espero que se encuentren bien por la gracia de nuestro amado dios amados hermanos para esta mañana para nuestro devocional les traigo la palabra de dios en el libro de mateo capítulo 6 versículo 14 y 15 vamos a ver qué es lo que dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra que nos dice porque si perdonas a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial más si no perdonas a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas amados hermanos vamos a orar para que sea dios tomando control absolutamente de todo gracias amado dios señor por tu bendita palabra amado padre te pedimos señor que seas tú tomando control absolutamente de todo amado dios que en esta mañana señor tu palabra nos ministre que en esta mañana señor tu palabra a través de tu espíritu santo nos revele tu verdad que tu espíritu santo señor en esta mañana nos convenza de pecado justicia y juicio amado padre solamente tú escudriñas nuestra mente y nuestro corazón solamente tú sabes todo lo que pasa por nuestra mente solamente tú sabes todo lo que hay en nuestro corazón te pido amado dios que por favor en esta mañana tú nos hables nos hables nos corrijas nos exhortes como así mismo también señor nos animes nos alientes a seguir adelante solamente tú sabes amado padre nuestras debilidades nuestras fortalezas nuestros miedos que tenemos como también nuestros sueños anhelos que podamos tener tú lo conoces todo amado dios y te pedimos señor que por favor en esta noche en esta mañana tú nos hables háblanos amado dios gracias padre toda la gloria y la honra siempre será para ti en el nombre de jesús amén y amén bueno amados hermanos que es lo que dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra bien amados hermanos hermanos el día de hoy dios quiere hablarnos acerca del perdón algo que nosotros sabemos que tenemos que hacer algo que al escuchar se escucha muy sencillo pero para muchos de nosotros no es tan sencillo como se escucha perdonar algunas veces puede ser muy complicado perdonar algunas veces puede ser algo muy injusto perdonar algunas veces para nosotros es doloroso por qué motivo porque nosotros al perdonar creemos de que esa persona no es digno de que nosotros le perdonemos no es digno ni siquiera es justo de que merezca nuestro perdón por el daño que nos haya hecho verdad yo no sé amados hermanos cómo es tu vida las cosas que has pasado no lo sé no lo sé si alguien te ha lastimado no lo sé si alguien te ha hecho mucho daño tampoco no lo sé pero si dios quiere hablarnos en esta mañana acerca del perdón es por algún motivo dios quiere que tú no guardes en tu corazón cosas que no te van a ser feliz ni mucho menos te van a ayudar a encontrar el camino que dios tiene para ti el guardar rencor no es bueno el tener esa sed de justicia sed de venganza tampoco es bueno amados hermanos el no perdonar lo único que genera en nosotros son emociones negativas estrés odio rencor envidia celo o cualquier sentimiento negativo cuando la otra persona tal vez que nos hizo daño está viviendo su vida normal está viviendo su vida y siguiendo con su vida la única persona que aún sigue pendiente de eso muchas veces somos nosotros porque estamos con ese rencor de odio de venganza hermanos sé que puede ser muy fácil decirlo cuando alguien no pasa algo doloroso lo sé y lo comprendo pero la palabra de dios también nos dice que la venganza que la justicia es de dios y no la nuestra nosotros no tenemos por qué tomar justicia con nuestras propias manos nosotros no podemos tomar venganza con nuestras propias manos hermanos confía en dios si dios en esta mañana te dice que perdones es porque él quiere poner paz en tu corazón y si hay cosas en tu corazón no va a poder llegar la paz de dios a tu vida porque aún sigues teniendo cólera odio rencor hacia alguien y sobre todas las cosas hermanos algo muy importante como dice en el verso 15 más si no perdonas a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas hermanos así como estas personas fallaron se equivocaron y te lastimaron te hicieron daño así mismo amado hermano estoy muy seguro que tanto tú y todos nosotros también fallamos también cometemos pecados tal vez tú dirás sí pero no hice lo mismo que él hizo está bien hermanos tal vez no has lastimado a nadie tal vez no has hecho lo mismo que él te hizo a ti con otra persona tal vez no lo hiciste ni siquiera tus faltas llegan a la magnitud de la falta que hizo esa persona pero para dios pecado es igual para todos una mentira y un asesinato para dios es igual es pecado dios está dispuesto a perdonar a todas las personas que se arrepientan de una manera genuina y sincera porque su palabra de dios dice que él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad eso dice su palabra en este caso a esa persona drogadicta a ese ladrón a ese asesino o a cualquier persona que para ti es una persona que tú aborreces por las cosas que ya he hecho esa persona dios lo puede lo puede perdonar si se arrepiente aunque tú creas aunque todos nosotros pensemos de que no merece perdón pero jesucristo dio la vida no solamente por ti no solamente por unos cuantos jesucristo dio su vida en la cruz por todos nosotros y además la palabra de dios dice que jesucristo justamente vino por ellos por los pecadores por los enfermos no por los justos amados hermanos así como ellos fallaron haciendo cosas muy malas muy malas nosotros también fallamos con una mentira con una idolatría tal vez codiciando y deseando a alguien tal vez hablando groserías tal vez juzgando y criticando o cualquier otra manera pero hemos fallado como les vuelvo a repetir tal vez una mentira no no es igual a un robo para nosotros según nuestro criterio pero para dios es pecado por eso dios te dice en esta mañana si tú quieres que yo perdone tus ofensas primero perdona al que te ofendió porque si tú no perdonas al que te ofendió yo tampoco perdonaré vuestras ofensas porque como tú vas a venir a pedirme misericordia a mí en este caso me refiero a dios dios hablándonos a nosotros dios nos dice como tú vas a venir a pedirme misericordia si tú no tienes misericordia con él o con ella como tú te atreves a venir a mí a pedirte que te perdone pero si tú no quieres perdonar a tu hermano o a tu prójimo te das cuenta nuestro dios que servimos es un dios misericordioso su palabra dice bienaventurado los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia hermanos aunque tú creas que nada bueno merece esa persona tal vez ni siquiera merece el perdón está bien pero hazlo por ti perdona suelta libérate de esa carga dale el control absolutamente de todo a dios dios sanará las heridas de tu corazón dios sanará todo el dolor que pueda haber en tu corazón entregale esa carga dios cuéntale lo que te sucedió lo que te pasó dios pondrá paz y calma en tu vida hermanos nadie es perfecto todos nos equivocamos y sé que para muchos errores no hay justificación para nada para algunos errores no hay justificación y eso lo sé y tendrán que pagar con las justicias de cada país de este mundo pero hermanos perdona si quieres que dios te perdone perdona amén así que esta palabra amados hermanos que queda en nuestro corazón vamos a orar gracias amado padre por esa bendita palabra amado dios te pedimos por favor que tú nos ayudes y que nos enseñes a poder perdonar muchas veces señor a nosotros se nos hace difícil poder perdonar de una manera sincera desde lo más profundo de nuestro corazón ayúdanos amado padre a tener el corazón de cristo ayúdanos señor a renovar nuestra mente ayúdanos señor a quitar todo sentimiento todas emociones negativas de nuestra vida ayúdanos señor a ser misericordiosos como tú lo eres señor por favor padre ayúdanos quita todo dolor de nuestro corazón sana las heridas de nuestro corazón ayúdanos padre y por favor perdónanos por todo lo malo que hacemos gracias mi dios toda la gloria y la honra siempre será para ti en el nombre de jesús amén y amén dios te bendiga amado hermano que tengas un excelente día y recuerda que la paz de dios y la gracia de dios nos acompañe amén bendiciones